Es la prueba inicial del programa dominical, está cuadrando Lictos, partida, salieron los participantes de la primera del programa La misma es un tanque parejita, viene Hollywood Centro de cancha, tratar de buscar con Carnel y Ford la primera posición El favorito Don Polivor, se acomoda en el tercero por fuera Corre Falcon Runner, por la parte interior de la cancha viene el ejemplar Prince Faro Así están dejando, recorriendo los primeros 400 metros Cada lucha por el primer lugar, el ejemplar Hollywood por la parte interior de la cancha Carnel y Ford por fuera, en el tercero corre por la parte exterior de la cancha El favorito Don Polivor, otro que trata de accionar es el caballo Juan Pablo Después de Juan Pablo viene Prince Faro por la parte interior y quedó Falcon Runner Bastante lejos en el último lugar, los primeros 400 metros del recorrido Aún no señala el teletimer, el primer parcial con Hollywood Dominando siempre con la presión de Carnel y Ford por la parte exterior Don Polivor, por la parte de afuera viene a tratar de buscar al puntero Yali Huala Y viene pasando por fuera con el Zuliano Jorge Urdaneta El favorito Don Polivor, se apodera del primer lugar Hollywood corre en el segundo En el tercero trata de accionar el ejemplar Prince Faro El caballo Juan Pablo también trata de intervenir en la pelea Cuando se acercan al giro de la última curva Con el caballo Don Polivor, Juan Pablo corre en el segundo Hollywood en el tercero En el cuarto anda accionando el caballo Carnel y Ford cuando entran en la recta final En la primera del programa Y el caballo Don Polivor está tomando ventaja en el primer lugar Juan Pablo corre a tres cuerpos en el segundo En el tercero corre Hollywood Brincaron por la balanda en el cuarto Carnel y Ford en el quinto Falcon Runner En el último porque los va a galopar en la primera del programa El pupilo de Juan Carlos Ávila con el Zuliano Jorge Urdaneta El número seis Don Polivor Ganó Don Polivor número seis A unos once cuerpos aproximados en el segundo Juan Pablo El tercero para el ejemplar Hollywood En el cuarto por dentro el uno Prince Faro Después está llegando Cornel y Hall con Falcon Runner En el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!